Pocas veces te digo las cosas que quieres oír Que cuanto te entiendo, que cuanto te amo Que eres todo para mí Si tú supieras que me dores loco Con otro cariño, yo no sé qué decir No tengo palabras, me dejas sin alas Si te tengo junto a mí Es el alma que me da vida, no importa tengo Perdóname, cariño mío, por qué no es lo que siento Yo te amo, te amo, te amo, te amo Y tendré que decir no me mereces más Porque sé que por tan solo un te amo No será suficiente para demostrar Que te amo, te amo y te amo Hasta que el mundo deje de tirar Sonas de vuelta escuchamos de mis labios Que te amo tanto y que tú eres Mi sueño hecho realidad Gracias, gracias, gracias Gracias, seguimos avanzando con tu sueño Es el alma que me da la vida, lo mejor que tengo Por favor no me das cariño mío, por callarme lo que siento Yo te amo, te amo, te amo, te amo Pero sí, no hay mil veces más Porque sé que por tan solo un te amo No será suficiente para demostrar Que te amo Te amo, te amo, te amo y te amaré Hasta que el mundo deje de tirar Con ganas de vuelta escuchamos de mis labios Que te amo tanto y que tú eres Mi sueño hecho realidad Que te amo tanto y que tú eres Mi sueño Muchas gracias, mi gracia de veras, un día no olvidable para mí Todo Axel, California, se les agradezco de todo corazón Salud Luis Coronel Mucha verdad